Escucha la voz de Jesús que te dice hoy Si alguien tiene sed, venga a mí Y el que cree en mí, que beba Y de su interior correrán ríos de agua de vida Hace dos mil años Jesús recuperó en su muerte Ese proyecto de felicidad para ti y para mí El tiempo pasó, hoy la vida es diferente Y sientes que este mundo consume de verdad Aunque quieras olvidar Disfrutar sólo el momento Comprenderás que al final vacío estarás Y sin embargo Cristo hoy extiende su llamado Te ofrece un tesoro que es valioso de verdad Ayer pasó, mañana es incierto ¿Y qué vas a hacer?